En el Ateneo, en el Festival FES Madrid, esta tarde, El Retorno de las Musas, un programa dedicado a las mujeres que fueron iconos de la interpretación en los siglos del siglo de oro español. Ayer, Hiro Kurosaki e Ignacio Prego ofrecieron un concierto dedicado a Bach. ¡Gracias por ver el video!